Me quedé con esa idea. Al paso del tiempo estos 32 años me han demostrado que la esquemática es una ciencia que puede dar mucho a la humanidad. Si realmente uno con un examen oral o escrito no llega a comprender el funcionamiento interno de los procesos mentales. El mismo joven no puede entendernos a nosotros. Es bidireccional. El esquema le permite al alumno movilizar su conocimiento, indagar nuevo, entender lo que nosotros podemos pedirle que quiera analizar, estudiar, describir, comparar y llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo de procesos que es más importante porque los esquemas nos van a permitir formar, desarrollar y valorar procesos. El aprendizaje siempre es al día. Los procesos son significativos. Yo creo que la esquemática debería haber una difusión más seria a nivel nacional. Creo que nos estamos atrasando en ese aspecto tan importante que ya en otras partes del mundo está totalmente demostrado que nos podría mejorar la calidad educativa por lo menos en historia, que es el aspecto que nos toca. Yo iría un poco más. Yo creo que en otras asignaturas que tienen también como base el desarrollo de la ciencia podría ser válido. Y una última pregunta para ti, Juan Carlos. Hemos realizado talleres con los alumnos practicantes, con tu grupo y una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho es la participación de los alumnos de la escuela en su conjunto y de los padres de familia. ¿Qué importancia tiene para el aprendizaje el hecho de que los padres de familia asistan a las muestras y exposiciones de sus hijos? Yo creo que es total. O sea, como escuela pública, o tal vez no hay que seccionarles, como escuela, sin poner el público o particular, somos una institución paralela e integrada de la familia. En tanto, la escuela accione sobre ciertos valores y ciertos procesos familiares y la familia sin miscuya, intervenga, aprecie y estimule el trabajo escolar, se gana mucho. Muchas veces los padres de familia juzgan o valoran el trabajo de una escuela por la acción de su hijo. Pero cuando en una obra teatral, cuando en una escenificación, cuando en un museo pueden interiorizar al plantel y ver los trabajos de los demás compañeros, es más justo su percepción de en dónde está el trabajo de ellos como hogar, de su hijo como particular, del grupo como tal y del subgrupo en donde se desarrolló el alumno. Porque siempre somos muy a priorizar a juzgar. Algunos padres juzgan a la escuela por el trabajo de su hijo y olvidan que es parcial, que a veces ese hijo no tuvo el rendimiento, la oportunidad o el desarrollo adecuado. La escuela nueva, el nuevo proyecto debe integrar a la familia al trabajo escolar. Y la familia debe aceptar esa invitación para apoyar, para caminar a un lado. Y cómo no, yo le decía a algunos de mis alumnos, cómo pueden ustedes caer en el egoísmo si les gustó tanto ir al museo de no llevar a sus adultos. Llévenlos. Aunque ustedes anden por un lado y ellos por otro, paguen la moneda del cariño que les dan. Y ellos lo toman rápidamente. La familia sí está dispuesta a trabajar con la escuela. Nada más que hay que buscar la forma. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Francisco Javier, la A10 es una escuela excepcional por sus alumnos. ¿Qué importancia tiene para los alumnos que denominamos autónomos el uso de organizadores previos para su aprendizaje? Bueno, esto es muy importante, por eso nosotros hablábamos, hablábamos, no hablábamos, hablábamos en el documento de la importancia precisamente de la esquemática. Si nosotros podemos determinar los niveles a los que han llegado cada uno de los alumnos, cuando encontramos a los alumnos autónomos, lo que debemos de hacer nosotros, lo que hacemos en la clase, nosotros en la secundaria, es brindarles nuevos retos a los alumnos con estas dinámicas de trabajo. Que ellos sientan el reto que se les está planteando a la elaboración de un nuevo esquema, que puede ser incluso desconocido para ellos, previamente explicado por el maestro, y la utilización que va a tener en su proceso de aprendizaje. Y nos da muy buenos resultados porque sí tenemos alumnos mucho, muy autónomos y no tenemos uno solo por la escuela. Y yo diría que ni siquiera tenemos uno solo por cada grupo. He llegado a detectar entre 5 y 8 alumnos autónomos por grupo, lo que nos permite, primero, que ellos superen sus propias limitaciones, por muy autónomos que sean, y que ellos mismos nos ayuden con los alumnos que van retrasados en su proceso de aprendizaje. ¿Qué deficiencia le ves a la didáctica tradicional transmisiva con este tipo de alumnos? Se pierden los alumnos en la enseñanza transmisiva. Se aburren. No dan lo que deben de dar. Los alumnos autónomos, como lo hemos planteado nosotros en el documento, deben ser retados. Si nosotros no retamos a ese alumno autónomo, si no le damos un reto que resolver, lo único que va a lograr la enseñanza tradicional es que ese alumno, primero, termine detestando la historia y, segundo, pueda no ser el alumno brillante que puede ser en su vida futura académica. Viendo el trabajo de los practicantes, que ha sido tú su tutor, ¿qué importancia tiene la aplicación de estos talleres con los alumnos de la secundaria 10? Fíjate que estos talleres han sido muy importantes. Yo generalmente me quedo corto en la aplicación de los talleres con los alumnos, dicho sinceramente. Pero cuando han llegado los alumnos practicantes, indistintamente ellos los han podido desarrollar mucho, muy bien. Sobre todo, las antepenúltimas practicantes que tuve yo en la escuela pudieron desarrollar proyectos de museografía, de elaboración de materiales pictográficos y en cerámica, que fueron muy importantes para el desarrollo intelectual y manual de los muchachos, que sí desarrollaron y sí nos han permitido que estos alumnos puedan seguir desarrollándose de una manera muy interesante, porque esto también logró que algunos alumnos que no habían logrado la autonomía en su proceso de aprendizaje, con la elaboración de esos talleres, lo lograron finalmente. Sobre todo, tenemos una experiencia mucho, muy hermosa con los penúltimos y con los últimos practicantes que tuvimos en la 10 cuando hicieron las representaciones escenográficas. Tuvimos unas presentaciones mucho, muy hermosas que desafortunadamente no hay tiempo para presentarlas aquí como experiencias en el aula, pero sí permitieron al alumno enseñarnos, tanto a los practicantes como a un servidor, cuál había sido el avance en su conocimiento y en su pensamiento histórico, porque esos talleres dan perfectamente la pauta para que el alumno, al ser el mismo el creador de ellos con la guía de los practicantes y de un servidor, desarrollen todas las habilidades cognitivas y las aprovechen y las exploten en esos talleres. ¿Cuál ha sido tu experiencia al usar fuentes primarias, documentos primarios con tus alumnos en las clases? La utilización de estas fuentes primarias, que en mi caso inicialmente fue de una manera empírica, pero ahora que lo hemos fundamentado con una teoría científica apropiada, con nuestros documentos recepcionarios, ha sido maravillosa, porque desde un principio con este empirismo con el que presentaba yo estas fuentes primarias, los alumnos se hacían parte del proceso histórico. Experiencias muy hermosas, sobre todo en tercer año, cuando presentamos los dos planes revolucionarios más importantes, el plan de Ayala y el plan de San Luis, uno con el que se inicia y otro con el que se sustenta el desarrollo de la revolución mexicana. Y al hacer el análisis comparativo de estos documentos, tal cual son en original, obviamente no los que están en el Archivo General de la Nación, pero sí los documentos que provienen originalmente de ellos, los alumnos logran impactos muy importantes, porque ellos nunca piensan en cuál es el sustento que tienen determinados documentos o determinadas figurillas que hemos logrado ya.